Está con nosotros Teresa Sovieta, delegada defensorial en el Departamento de la Paz. La hemos visto con varios temas abordando las problemáticas que se han presentado en nuestra región. Sin embargo, uno que viene con un trabajo que de verdad tiene que ser nacional y es importante empezar a abordarlo relacionado al tema de trata. ¿Por qué? Porque creemos que a veces esto es muy ajeno a nosotros cuando lo tenemos muy presente en la sociedad y para ello se necesita trabajar desde las unidades educativas con las instituciones, los mismos medios de comunicación, empezar a hablar de prevención y abordar estas temáticas. Hablábamos de eso precisamente con Teresa. ¿Cómo estás? Teresa, bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias, querida Gabriela. Qué gusto volverte a ver y siempre tan alegre, tan sensible y sobre todo tan elocuaz en el programa que estás dirigiendo. Muchas gracias Teresa, muchísimas gracias por acompañarnos además. Y bueno, yo te decía, el trabajo de Trátala a nivel nacional ha comenzado con la Defensoría. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Y cómo ustedes se están acercando también, tengo entendido, a las unidades educativas. Bueno, este es un flagelo, es una problemática muy dura y si la población tanto adulta, tanto niñez, adolescencia y principalmente los jóvenes no se toma conciencia, esto nos puede traer serios, serios problemas y por eso creo que el Estado, el gobierno a través de un comité, hay un comité de sobretrata y tráfico interinstitucional es el que está velando en este tiempo donde es parte de la Defensoría del Pueblo para enfrentar con seriedad científicamente y sobre todo informando y formando a adolescentes y jóvenes. Y la Defensoría del Pueblo ha decidido en este tiempo desde septiembre, agosto-septiembre y estamos continuando a trabajar en las unidades educativas. Estamos trabajando en 180 unidades educativas en el Alto y en La Paz. ¡Oh, es una buena cantidad! Y en La Paz estamos trabajando más o menos casi con el mismo número, 160 unidades educativas. ¿Cuál es la respuesta que ustedes han percibido? Bueno, una respuesta interesante, positiva, los jóvenes han sido empapados de esta problemática a través de videos, metodológicamente estamos trabajando con videos, con teatro popular, con exposiciones, pero lo más importante es que cuando finalice esta formación que ha empezado en agosto va a terminar este 20 de noviembre en el Coliseo Cerrado de la Calle México con, si Dios quiere, con 10 mil estudiantes, bachilleres y en el Alto vamos a llenar el Coliseo Deportivo, los héroes, héroes, ¿no es cierto?, del GAS y se inhonora a ellos con 15 mil estudiantes de secundaria. El resultado es que ellos van a presentar en periódicos murales esta problemática, cómo la han entendido, cómo la han comprendido en este trabajo de prevención que estamos haciendo contra la trata y tráfico. Los del Alto en periódicos murales y los de La Paz a través de videos cortos en teatro popular. Ellos mismos están trabajando y están produciendo el teatro y el video. Ellos han trabajado, las temáticas vienen de ellos, la iniciativa viene con ellos. Con ellos. Entonces, es en ese sentido que ya se han inscrito, ya tenemos en cada sector, en el Alto, y hay como 50 murales presentados y en La Paz más o menos es el número, van a ser premiados. Siete premios que van a ser dados a los colegios que muestren a través de un equipo que va a seleccionar, va a calificar y va a dar la premiación. Confiamos en que no vayan solo por la premiación, los vemos muy entusiasmados. Decirte que hemos tenido el día contra la trata y tráfico, que es a nivel internacional, hemos tenido 1.400 estudiantes en la casa del pueblo, solo presidentes de los colegios de bachilleros, tanto del Alto como de La Paz. Hemos hecho un minuto de silencio en la Plaza Murillo, recordando y conmemorando a tantos jóvenes, a tantas personas que con la trata han desaparecido. Tú sabes que es un problema serio, han sido capturados, han sido muertos, les han sacado a veces en unos casos porque son las consecuencias, sus ojos, sus órganos los han vendido. En esa medida, esta problemática, los jóvenes están muy impactados, muy impactados a través de las metodologías que estamos utilizando y creemos que esta prevención que estamos haciendo en favor de los adolescentes jóvenes, que tú sabes, son el presente y el futuro. Ojalá podamos reducir, si se pudiera, cero la trata y tráfico. Mira, de verdad es importante el trabajo que están haciendo. Y Teresa, aquí viene el tema del diálogo, la comunicación en las familias, las unidades educativas, que se sensibilice, que se haga temas de prevención y que esto permita afrontar también el tema como algo no ajeno. A veces creemos eso, que es ajeno en esta situación, pero la estamos teniendo tan cerca en la sociedad y para ello implica un trabajo realmente coordinado, sociedad civil, instituciones, gobierno. Sí, estamos con una comisión interinstitucional trabajando. A la cabeza de la Defensoría está el CONALTIT, que pertenece al Ministerio de Gobierno, está una institución que trabaja con jóvenes que se llama CICEP, está la FELC-CB con la policía, estamos trabajando, y también nos ha estado colaborando el Colegio de Abogados. Entonces, y como te digo, también hay un comité interinstitucional que se está preocupando de hacer una investigación más profunda para poder seguramente tener datos estadísticos de cuánto ha disminuido desde el momento en que se ha hecho la ley. Muy bien. Eso ya los vamos a conocer, entonces. Seguramente el comité ya va a dar su información. Hay otra actividad bien importante que está haciendo la Defensoría respecto de trata y tráfico con el comité interinstitucional, donde está el Ministerio de Gobierno, está el Ministerio de Justicia, está la Defensoría y otras instituciones, un encuentro binacional con el Perú en Puno. Eso está llevado. Puno y en Casani. Ahí nos vamos a encontrar los dos países para analizar, para reflexionar, para prevenir también y seguramente de ahí saldrán decisiones muy importantes para enfrentar esta problemática, este flagelo que hace tanto daño. Y precisamente es en las fronteras donde tenemos muchas dificultades, donde vemos que es a través de ahí que se realiza esta problemática. De eso le hablábamos y vamos a estar atentas. Eso es el 30 de noviembre. Atentos estaremos a este evento. Quiero aprovechar estos minutos porque estamos sobre el tiempo también. Para preguntarle un tema dos, y eso lo había planteado, y es la problemática al reloj, los recintos penitenciarios, las cárceles. Sabemos que han estado como Defensoría del Pueblo siguiendo, incluso con propuestas de enfocar este tema porque, por los datos, el 70%, si no es más, de los detenidos en los recintos penitenciarios están con detención preventiva. Y la idea no es enfocar este tema por ese lado, sino habría que redireccionar. Y habían propuestas, tengo entendido. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen? ¿Cuál es el trabajo también que tiene que ser urgente en cuanto se refiere a este tema? Ya, mira, en ambos temas, en la trata del tráfico y en la problemática de las cárceles, el hermano Defensor, David Sanz Pinto, es el que está liderando y dando línea en este trabajo, que lo estamos realizando en profundidad. Ustedes se han debido dar cuenta que en todas las departamentales de Bolivia nuestra preocupación y prioridad son las cárceles. Ustedes saben, ya tenemos un documental que precisamente se lo ha dado a todos los medios de comunicación y se ha expuesto en cines, etc. El diagnóstico, se muestra ahí la problemática de las cárceles, que son tremendamente inhumanas, que la infraestructura vive en condiciones inhumanas. Una cárcel como la de San Pedro, que solamente alberga máximo a mil personas, están cerca a tres mil personas, dos mil setecientas personas. Y el hecho de la estadística que tú dices, más del 70% son preventivos. Y tú has debido ver últimamente que el Defensor ha estado muy preocupado, ha traído inclusive a una mujer desde la Argentina, que su hijito ha fallecido por cáncer. El famoso Chumita, ¿no? El Chumita. El Chumita. Entonces, imagínate, estamos tan preocupados, y está nuestro hermano Defensor muy insertado en esta problemática, que hasta descubrimos casos de pobreza y de miseria, ¿no es cierto? En el caso de Chumita, en el caso de la señora que ha estado ya más de cuatro meses detenida y que tenía una madre muy pobre. Con una discapacidad. No es cierto, y con discapacidad. Pero la pregunta tuya, ¿qué estamos haciendo? En primer lugar, ese decreto que sacó el hermano presidente, Evo Morales Ayma, sobre el indulto y la amnistía, es la que también estamos trabajando, estamos articulados a diferentes instituciones para hacer seguimiento, nosotros estamos haciendo un seguimiento profundo para que este indulto se pueda dar hasta la fecha, que si no me equivoco es febrero o marzo del próximo año, y de ese modo poder resarcir y también disminuir en las cárceles esta gente que está con detención preventiva, que es la que debiera beneficiarse con esta ley del indulto. Para eso estamos trabajando con diferentes instituciones, principalmente con el Ministerio de Justicia, con Defensa Pública, estamos trabajando con régimen interior, etc. Hay una situación, Teresa, y esto está vinculado, por ejemplo, al tema de las mujeres, jefas de hogar, de las personas, los adultos mayores, que también se estaba incidiendo en ello, porque hay un porcentaje importante en los recintos penitenciarios también en esta situación. Sí, el defensor, nuestro hermano jefe, nuestro hermano defensor, ha planteado un anteproyecto de trato penal diferenciado para mujeres en la cárcel, en todas las cárceles, y es en ese sentido que este anteproyecto se está socializando en los diferentes recintos penitenciarios, y ya se lo ha presentado en un encuentro que hemos tenido a la Cámara de Diputados, y es ahí que seguramente se está analizando, pero mientras tanto nosotros estamos haciendo la socialización. ¿Qué plantea este anteproyecto? Que no debieran estar en las cárceles mujeres embarazadas, no debieran estar mujeres que son jefas de hogar, adultas mayores que tengan enfermedades terminales, o que tuvieran una pena o un desmane que hubiera hecho que no sea tan complicado, pero principalmente, y que tengan, si son mujeres de hogar y tienen hijos que están abandonados, esto se debiera considerar. Y esto está basado en las reglas de Banjo, donde sabemos que el Mandela, que ha estado tantos años en la cárcel, ha sido el que ha impulsado estas reglas para beneficiar a las mujeres. Entonces, ¿qué plantea estas reglas de Banjo? La aplicación excepcional de la prisión a las mujeres. Y en nuestra realidad, pucha, hay mujeres, como en el caso de la mamá de Chumita, que por salvar la vida de él... Son situaciones, ¿no? A, por cinco kilos, o digamos, doce kilos de droga que estaba trasladando, ha estado detenida y no ha podido hacer nada, no ha podido salvar a ese hijo, que ella tenía tanta ilusión. Y como esos casos, como tú decías, hay muchos problemas, y es ahí donde la Defensoría está entrando, haciéndose carne y buscando precisamente que ojalá el Parlamento pueda sacar esta ley que favorezca a estas mujeres. Hay que trabajar esto. Es importante lo que señalan razones humanitarias en dos casos ya desde Argentina. Y si se necesita abordar este tema, Teresa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre bienvenida a Villayala Televisión, cuando a usted. Agradecida yo por ver otra vez a Gabriela. Agradecida también a nuestra gran televisión, a Villayala. Invitamos a los colegios con los que estamos trabajando a seguir presentando sus propuestas de videos y de periódicos murales. Muchísimas gracias.